Miren, vamos a comer en los tacos orinoco, taquería orinoco, que porque están súper débil, vamos a probarlos. Esos son los tenis que sacó adidas con orinoco. Miren que son los que, esta es la taquería, por la cual se llaman así, ¿verdad? Y pues ya les cuesta el taco. El taco de chicharrón es el chicharrón de la Ramos, por eso lo pedí, porque es un chicharrón muy famoso que es súper deli. Y miren, cuesta $37 pesos y un taco de trompo $28, ¿verdad? Sí. Al pobre nadie se los agarraba. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál? Este es de qué? Res, chicharrón y trompo. Y las papas famosísimas de orinoco, papas aplastadas deliciosas. Esta está bastante famosa. ¿Esta? Sí. Y esta como de crecerado, como limonosa. Y luego está como griega de yogurts. Y este es conter, como de malca que te sirve y no te sirve. Bueno, ya las probamos.